Así es, nosotros estamos en Puente de Yaguno y es que 19 años han pasado desde los hechos del 11, 12 y 13 de abril del año 2002, donde el pueblo venezolano, el pueblo comunicador, el pueblo en rebeldía, rechazó el golpismo y retornó al poder al comandante Hugo Chávez Frías. En este momento se desarrolla un foro precisamente acá en el Puente de Yaguno donde se libró la batalla contra el pueblo venezolano cuando de alguna forma todas las organizaciones del poder popular acudieron al rescate de la democracia venezolana. En este momento el fiscal general de la república, doctor Tarek William Saad, que en ese momento era diputada de la república y fue víctima precisamente de hechos arbitrarios que buscaron encarcelarlo. Comparte con los presentes en este foro todas esas vivencias, el análisis de lo que sucedió en este momento. También están presentes los diputados Carmen Serpa, Pedro Infante y Antonio Benavides Torre. En este momento vamos a escuchar lo que comparte el fiscal Tarek William Saad con los presentes. ...pensando en nuestro país y en el progreso de nuestra nación. ...y lo saludo porque estamos en este momento saliendo en vivo por Venezolana Televisión y vamos a continuar. Estamos en este segundo foro. Hoy 12 de abril, hace 19 años, el golpe de estado contra el comandante Chávez. 11, 12 y 13 de abril. Es importante que todo nuestro pueblo sepa y conozca. ...está como ponente principal hoy el fiscal general de la república, Tarek William Saad. En el año 2002 era diputado de nuestra Asamblea Nacional. Nos dice que presidía una comisión, la Comisión de Política Exterior. Y aún así, un día como hoy, 12 de abril, a eso de la una de la tarde nos decía, bueno, fue buscado en su casa. Perseguido. Fue capturado. Violando la inmunidad parlamentaria, violándole todos los derechos humanos como parte de la expresión del fascismo. De, digamos, de la brutalidad desmedida de la derecha que en aquel momento trataba de hacerse del poder por la fuerza. Y yo quiero darle unos datos, fiscal. Usted ahorita hizo una cronología. Abril del 2002 hasta el 3 de mayo incluso del 2020. Y decía, abril, 11 de abril del 2002 para el fascismo y para la derecha no ha cerrado. Ellos continúan en su plan como lo ha sido siempre con la violencia. Y me pasaba un dato aquí del diputado Ericko Icochea. En el siglo XX, en el siglo XX, en América Latina hubo 69 golpes de Estado. 69 golpes de Estado. En este siglo XXI, del cual apenas van 20 años y 4 meses, han habido 16 golpes de Estado. Decía Ernesto Villegas esta mañana, el capitalismo mundial, la derecha mundial, cada vez se divorcia, se aleja de la democracia. Deja de creer en la democracia, es la fuerza. Es el uso de las armas. Y por eso usted, esa cronología que hacía, es muy importante. El día de hoy, el debate es contra el fascismo, la censura y la persecución. Un día como hoy, hace 19 años, cuando llevaban preso al comandante Chávez y tenían planes de asesinarlo, los medios de comunicación privada pasaban con miquitas. ¿Qué nos puede decir fiscal? De ese día, 12 de abril. Pedro Carreño decía, el 11 es el día de la traición. El 12 es el día de la resistencia, de la persecución de ellos contra nuestros cuadros, pero también de la resistencia. Y el 13 de victoria popular. Adelante, fiscal general. Bueno, sí, Pedro. Bueno, sí, Pedro. Memorando, efectivamente, el 11 de abril. El 11 de abril. La vida atípica de la desgracia regional. Todos sus votos en los mandos anteriores. Y seguro que me he convencido, que la victoria de la dictadura de diciembre del año 18, y por las cosas que te mencionaba. Primero, la soberanía petrolera, buscar revivir la OPEP. Me tocó acompañar a Hugo Chávez en esa gira, donde él personalmente le entregó una carta a todos los jefes de Estado, miembro de la OPEP, entre ellos Saddam Hussein, los jeques árabes, el presidente de Nigeria, Gaddafi, etc. Y él logró eso. Que se hiciera luego de más de 20 años una nueva convención de la OPEP que delineó una política de independencia petrolera y desvalorización del barril de petróleo. Eso colocó a Hugo Chávez en un liderazgo global, pero al mismo tiempo decretó que su gobierno tenía que ser repuesto, tenía que ser derrocado. Una política exterior independiente, soberana, lejana a lo que significa la unipolaridad, acercarse a China, a Irán, a países de Europa, a Rusia, etc. Abrirle las compuertas a las victorias de los movimientos de izquierda en América Latina. Eso, esos son los embriones de lo que significó el intento de golpe de Estado trunco del 11 de abril. Pero también recordemos la política de soberanía militar, recuperar la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para colocarla al lado del pueblo. Que no iba a ser una barragana como la caibana, como la llamaban los propios jueces de acción democrática, quien pudiese darle la valorización a nuestro ejército, a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sino los ideales de Simón Bolívar. Eso, obviamente, más el acercamiento a los movimientos sociales de Venezuela y de América Latina, la cercanía a la Revolución Cubana, logró que ese fascismo intentara lo que ya sabemos, este 11 de abril. Y, obviamente, el 12 de abril, el pueblo demostró también, en medio de esa feroz persecución, donde ya había muerto, no olvidemos que ellos, el día 11, mataron aproximadamente a 12 personas. Utilizaron francos tiradores que se colocaron en el Hotel Gedeón, en el Hotel Ausonia. Nosotros estuvimos en una comisión de investigación de los hechos del 11 de abril. Ojalá esos libros, Pedro, que están ahora en el Parlamento, pudieran ser publicados, editados, de todas esas interpelaciones que casi durante un mes se hicieron, donde incluso el propio dictador Carmona y sus secuaces estuvieron allí en el banquillo de acusados. Allí se reconcluyó todo lo que ocurrió, el uso de francotiradores y criminales. ¿Para qué? Para ocasionar indignación, entre comillas, decían ellos, en el pueblo acusando a la Fuerza Armada de unos crímenes que ellos cometieron, utilizando, repito, mercenarios. Y al mismo tiempo, bueno, se desata, como te dije, la persecución de nuestros cuadros, la detención de líderes populares, lo que no imaginaron era la respuesta de la propia Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Allí hay imágenes del propio presidente Nicolás Maduro saliendo a las calles, esa madrugada, esa noche del 12 de abril, estando nosotros en los calabozos de la DICIP, levantando al pueblo, llamando a la rebelión civil. Y eso estaba ocurriendo en todos los barrios de Caracas. Después estando esa respuesta, que obviamente culminó el 13 de abril. Yo te diría que el 13 de abril, al mediodía, cuando nosotros fuimos liberados de las mamorras de la DICIP, ya el gobierno dictatorial y criminal de Carmona Estanga estaba liquidado. Yo recuerdo ir al Palacio de Miraflores y conseguir una marea de pueblo, un mar humano de personas que clamaban la vuelta de Hugo Chávez. Y allí estuvimos nosotros acompañando al presidente para su regreso. Recuerdo los rostros del compatriota presidente Nicolás Maduro, de las primeras combatientes, Silvia Flores, de Freddy Bernal, en el Palacio de Miraflores organizando esa resistencia. Y bueno, como un milagro, el 14 de abril de la madrugada, que pudiéramos decir que fue el día de la resurrección. Chávez, que fue dado prácticamente por muerto en lo político y buscaban también en lo físico, regresa. Yo calculo que fue como a las 3, 4 de la madrugada de este 14 de abril asombrando a la humanidad y demostrando que Venezuela es un pueblo heroico. No se equivoquen con Venezuela. Yo te hacía esa cronología no por azar. No solo fue el 11 de abril. Recordemos las guarimbas del año 2003, del 2004, que fueron liquidadas con la victoria de Hugo Chávez en el referéndum aprobatorio que se da en el año 2004. Y esos años de estabilidad pacífica, como te dije, quisieron revertirlo aprovechando el lamentable y temprano fallecimiento de Hugo Chávez en marzo del año 2013. Entonces, es una historia que sigue, que continúa, que nos mantiene alerta. No podemos dejar de estar alerta. Porque fíjate tú, ¿quién podía pensar que con la victoria y con la elección municipal que se da en diciembre del año 2013, donde se encaminaba un momento de estabilidad, iba a venir el zarpazo de la salida? No olvidemos eso del año 2014, cuando un grupo de políticos de la extrema derecha lanza ese intento de guerra civil que se dio con las llamadas guarimbas del año 2014. Ahí vimos los resultados. Decenas de heridos y de muertos. Y luego, fíjate tú, reeditan esa acción en el año 2017 con mayor crueldad, con mayor cinismo, con mayor saña asesina, derrotada por la constituyente y por el pueblo. Ese afán de bañar de sangre Venezuela entre abril, mayo, junio, julio del año 2017, bueno, ¿quién iba a pensar que iban a lanzar los grones en agosto del año 2018? Lo hicieron. Y no les importó que pudieron haber allí cometido el magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro y exterminado todo el alto mando cívico-militar de la patria del Estado venezolano. No les importó hacer eso. Y luego reinciden con el golpe de Estado del 30 de abril del año 2019 y con la operación terrorista, criminal, ya comprobada, dicha convicto y confeso, están todos esos mercenarios de la operación Jevión de mayo del año 2020. Por eso yo te digo que recordar el 11 de abril, el 12 de abril, el 13 de abril, es una historia que tiene secuencia, que va paso a paso de una larga narrativa, de un largo relato que no ha culminado. O sea, pensar que el 11 de abril, el 12 de abril del año 2002 terminó allí significaría un gran error histórico, porque el enemigo no ha dejado de ver a Venezuela como la joya de la corona. Este es un país que tiene los más grandes reservas petroleras del planeta Tierra, superior a todo el Medio Oriente, de gas, de coltán, de agua, de oro, de hierro. Tiene salidas al mar Caribe de una forma privilegiada. Está en la puerta de toda América del Sur geopolíticamente. Por lo tanto, no debemos dejar de pensar y de organizar lo que significa siempre la ofensiva patria y ahí están los sucesos de Apure. Yo te coloco los sucesos de Apure. El intento de tercerizar vía mercenaria en la frontera con criminales colombianos, con terroristas colombianos, con invasores colombianos. Eso es lo que son. Apoyados por el narcoestado que lidera Duque, generarlos allí un disturbio, una especie de balkanización al estilo como ellos lo quisieran para luego de Apure pasar a otro lugar, su ponte, a Zulia, y así sucesivamente generarnos un conflicto bélico terrible. Afortunadamente, nuevamente fueron derrotados. Por lo tanto, yo quiero exaltar ese espíritu de nuestro pueblo que dio, que mostró su rostro ese 12 de abril de resistencia, ese 13 de abril de victoria cívico-militar y que continúa. No verlo como algo aislado, no lo veamos como un hecho, como un efeméride que ocurrió o no. Eso está allí latente porque, como te dije, mi conclusión es que si fuese por ello, en Venezuela se practicara una política de tierra arrasada y de exterminio, como no ha ocurrido en América Latina. Y nosotros tenemos que tener eso muy claro porque lamentablemente ese es el enemigo que tenemos enfrente, un enemigo nazi, fascista, con un odio cada día más grande que ha sido inoculado en vez del amor a la patria, en vez de buscar el diálogo, el entendimiento, es una rabia infinita que se les ha inoculado y nosotros frente a ellos tenemos que actuar de manera, no solo con la alta política de Estado, sino también con la organización de base que se demostró fue exitosa ese 12 de abril y ese 13 de abril para la gran victoria cívico-militar que devolvió al poder al comandante Hugo Echardo. Compañero fiscal, fíjense, usted hace rato describía parte de las acciones de aquel 12 de abril, uno, bueno, el desconocimiento y la disolución de los poderes públicos, uno de ellos la Asamblea Nacional, tan es así que usted siendo diputado lo despojan de la inmunidad parlamentaria y se lo llevan de manera arbitraria y violando todo el orden constitucional y todos los derechos se lo llevan preso, pues, ¿no? A usted, así como también pasó con Rodríguez Chacín, pero también invadieron, asedieron la embajada de Cuba en Venezuela aquel 12 de abril. Nosotros vamos ahora más tarde a visitar a la embajada de Cuba, siempre, hacemos todos los años un acto de desagravio, de solidaridad, que todo lo que tenemos que agradecerle a Cuba. Usted decía, mientras la derecha ese 12 de abril invadía, asediaba la embajada de Cuba y recuerdo imágenes muy claras, Leopoldo López, Enrique Capriles, entre otros, Mendoza, creo que era el gobernador de Miranda en aquel entonces, teníamos a Fidel Castro diciéndole al mundo, Hugo Chávez fue secuestrado, Hugo Chávez le dieron un golpe de Estado, dando la batalla por la verdad. ¿Qué nos puede decir de ese contraste? Bueno, sí, efectivamente, como yo te decía al inicio de esta exposición, debemos reivindicar el papel clave como diplomático, como estadista, como hermano de Venezuela, del comandante en jefe Fidel Castro. Yo te lo mencionaba y te lo vuelvo a repetir porque efectivamente él, mientras el mundo pensaba o creía, gracias a la total y traidora, hipócrita, actuación de los medios transnacionales de propaganda, decían que Hugo Chávez había renunciado y que por ello prácticamente le dieron un barniz de democracia a la autoproclamación totalmente pírrica, balurda, bufa de Carmona Estanga leyendo él mismo un papel y alzando una mano, imagínate, eso no se había visto. Bueno, lo volvimos a ver de una manera incluso más ridícula con el nombrable que no vale ni la pena en esta fecha patria mencionar, pero lo que te quiero decir es que mientras eso pasaba en esos términos, el comandante jefe Fidel Castro le dijo al mundo no, eso no es así y habló con muchos jefes de Estado, habló con muchos presidentes, le dio tribuna pública a través de los medios cubanos a voceros de Venezuela para que denunciaran que no era la renuncia sino era un golpe de Estado y bueno, mientras la venganza la vimos la venganza la vimos porque fíjate, fueron directos a la embajada de Cuba en Venezuela no sólo para asediarla, prácticamente ahí hubo intentos de destrucción, ahí rompieron, ahí destruyeron bienes públicos que le pertenecían al Estado cubano, pero más allá de ello, la vida de quienes estaban allí dentro de esa residencia corrió peligro, el rostro del fascismo que como te dije gracias a Dios duró apenas esos días, esas horas porque yo te aseguro que si eso hubiese durado un poco más se hubiese reeditado lo que pasó en la Bolivia de Evo Morales cuando le dan el golpe de Estado y esta cofradía en Bolivia desató las masacres, el exterminio, los asesinatos selectivos, la represión masiva, eso que pasó en Bolivia hace apenas unos meses era el guión que iba a ocurrir en Venezuela, ya lo estábamos viendo, de hecho, a los muertos por culpa de los francotiradores del 11 de abril, las detenciones del 12 de abril, eso de seguir ese golpe de Estado eso iba a escalar en masacre, en exterminio, es que lo estábamos incluso en vivo viendo por televisión, que era lo que transmitía en la época la globosición de la época la RCTV de la época etcétera, bueno aquí vamos a la casa de fulano a detener ahí está la policía y ponían a los voceros policiales a decir como si fuese una gran cosa que estaban a la casa humana de miembros del Estado venezolano, de miembros del gobierno democrático que liberaba Hugo Chávez, por lo tanto más allá de ese contraste es recordar que siempre ellos actúan así, fíjate en Ecuador cómo se desató luego de la traición de Lenín Moreno la persecución contra todo lo que significó el gobierno de Correa, o sea son tan cobardes que actúan de esa manera, igualmente en Argentina a la victoria será la victoria de Kirchner luego de la llegada al poder repito de Kirchner cesa su gobierno viene un gobierno de extrema derecha y bueno ya tuviste la judicialización de la política en términos criminales, ¿qué dice de ello la OEA? Nada, ¿dónde están los informes de Naciones Unidas sobre estas acciones que se repiten en América Latina cuando gana por la vía de la elección un gobierno de extrema derecha la posición máxima del Estado se desata este tipo de actuación para barrer prácticamente por la vía judicial de quienes consideran sus enemigos para inhabilitarlos de manera absoluta solo por ser obviamente potencialmente a futuro unos enemigos a vencer de eso uno no ve nada entonces yo también quisiera aprovechar la oportunidad para reflexionar sobre eso que más allá de la guerra comunicacional contra nuestro país la guerra en armas incluso que estamos viendo en la frontera y que la vimos en el golpe de Estado del 11 de abril el 30 de abril del año 2019 con la operación Gedeon con los intentos de magnicidio está también esa guerra en el plano geopolítico internacional para aislar a Venezuela para mantenerla contra la pared y luego de asediarla sancionarla económicamente ocuparla militarmente un poco el guión de Libia el guión que le hicieron al gobierno de Gaddafi allá en África recuerda el liderazgo que tenía Gaddafi en África yo visité Libia dos veces él era prácticamente el símbolo de la unión africana el progreso que la propia ONU le reconoció a Libia a nivel de los programas sociales era increíble pero bueno allí lo fueron aislando poco a poco lo engañaron con algunas dádivas que le dieron gobiernos de Europa y luego lo mataron invadieron Libia y ahorita Libia es una ruina no es ni la sombra de lo que pudo haber sido en los años 70 80 y 90 es lo que han intentado contra Venezuela no olvidemos la parte geopolítica de cómo se mueve el tablero internacional el plan repito de aislamiento de asediarnos de bloquearnos para luego invadirnos y yo creo que Venezuela ha sido un gran ejemplo de resistencia pero también del ejercicio de la alta política de la diplomacia personal personalísima para ir rompiendo ese asedio para ir rompiendo ese bloqueo y abrirnos a los espacios de la humanidad y preservar la paz de nuestro país excelente bueno fiscal me parece extraordinaria la disertación además hay que recordar que en esa lista de hombres y mujeres que eran casados por los organismos de seguridad organismos paramilitares pudiéramos decir mercenarios de la derecha del fascismo también estaba en esa lista quien hoy es el presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela compañero Nicolás Maduro Moro estaba en esa lista el vicepresidente ejecutivo de la época que era el capitán Diosdado Cabello era también estaba en esa lista querían exterminar los liderazgos de la revolución bolivariana era su plan además asesinar al presidente comandante eterno Hugo Chávez y nosotros decimos Venezuela ha sido capaz de derrotar al imperialismo Venezuela ha sido capaz de parársela al frente en distintos escenarios en distintos métodos y formas de intentar hacer arrodillar la revolución bolivariana y hemos ido venciendo yo quisiera fiscal que diéramos un mensaje final usted lo decía el 11 de abril sigue abierto porque es la estrategia de la derecha porque es la estrategia del capital es la violencia es el exterminio es la violación de bueno el derecho internacional de las leyes nacionales ellos son los padres de las dictaduras de los golpes de estado yo quisiera que usted diera un mensaje final a nuestro pueblo recordando aquel 12 de abril del 2002 una fecha de resistencia para nuestro pueblo y afortunadamente llegó el 2000 llegó el 13 de abril del 2002 13 y 14 el resurgimiento del pueblo la victoria y la unión cívico militar bueno sí Pedro efectivamente mi mensaje tiene que ser un mensaje de hidalguía de mantener la frente en alta de mantener los ideales de lucha de nuestros padres ancestrales de Bolívar que hubiese hecho Bolívar en épocas como esta que hubiese hecho Sucre en épocas como esta siempre pensar en ese sentido que hubiese hecho Francisco de Miranda en épocas como esta que hubiesen hecho los libertadores de América en épocas como esta yo pienso que lo que ha construido el liderazgo la época que ha construido el comandante Hugo Chávez y que ha seguido ese legado que ha seguido el presidente Nicolás Maduro ha sido un ejemplo para el mundo entero porque lo que ya han hecho a Venezuela en otros países un ese durado día un golpe de estado como el del 11 de abril sin una victoria cívico-militar y una política de tierra arrasada en cambio fíjate tú el mensaje de Venezuela fue no solo resistir sino luchar avanzar vencer construir recrear una nueva un nuevo relato de resistencia pero también de victoria de escuchar siempre al pueblo de atender a nuestra gente más necesitada de brindarle una mano amiga de solidaridad es el tiempo de la solidaridad en medio de esta pandemia el gobierno de Venezuela bloqueado asediado perseguido ha sido extremadamente solidaria con el pueblo no solamente atendiendo la pandemia sino ahora con esta política de vacunación masiva que progresivamente va a ir cubriendo los territorios de la patria por lo tanto es mantener esa ética que nos ha caracterizado desde hace centurias desde la época de la resistencia al colonialismo español mantener la valentía pero al mismo tiempo la inteligencia no errar no adelantarse a los acontecimientos sino evaluar los acontecimientos en el terreno y luego como te dije avanzar hasta vencer yo creo que ese es el mensaje dentro de todo lo que significa el gran metamensaje que es el logro de la paz de la prosperidad de nuestro pueblo y yo creo que lo hemos ido poco a poco logrando y al final la gente se tiene que dar cuenta cómo actúan las personalidades del estado venezolano el gobierno popular cómo actúan nuestros movimientos sociales y cómo ha actuado el fascismo eso es lo que queremos para Venezuela que se revite esta caperba de neofascistas que de la nada surgieron el 11 y el 12 de abril y quisieron apoderarse de todos los poderes del estado pero también de PDVSA recordemos eso que la búsqueda era esa el botín del petróleo para entregárselo a las grandes transnacionales estadounidenses eso es lo que queremos o lo que queremos es un país soberano independiente que se abra al mundo entero que busque como efectivamente hemos querido las mejores relaciones con el planeta para mantener la hermandad y la paz universal yo pienso que al final va a vencer esa representación que hasta ahora nuestro pueblo y la unidad cívico-militar ha logrado muchas gracias bueno gracias al fiscal general un aplauso desde aquí de Puente de Yaguno aquí hay pi y más de esta forma finaliza este foro contra la censura la persecución que se realiza acá en Puente de Yaguno donde el fiscal general de la república Taregui Lanzada acaba de compartir su análisis sus aportes sobre los hechos del 11, 12 y 13 de abril hace 19 años cuando el pueblo venezolano derrotó al golpismo la ними es